Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Éxodo, capítulo 3, versos 13 al 20 En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré El Dios de sus padres me envía a ustedes Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés Mi nombre es Yo Soy Y añadió Esto les dirás a los israelitas Yo Soy me envía a ustedes También les dirás El Señor, el Dios de sus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me envía a ustedes Este es mi nombre para siempre Con este nombre me han de recordar De generación en generación Ve a reunir a los ancianos de Israel Y diles El Señor, el Dios de sus padres El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Se me apareció Y me dijo Yo he venido a ustedes Porque he visto cómo los maltratan en Egipto He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto Para llevarlos al país de los cananeos Hititas Amorreos Pereceos Gibeos Y Yebuseos A una tierra que emana leche y miel Los ancianos de Israel escucharán tu voz Y tú irás con ellos A ver al faraón Y le dirán El Señor El Dios de los hebreos Se nos ha aparecido Permítenos caminar tres días por el desierto Para ofrecer sacrificios Al Señor nuestro Dios Ya sé que el faraón No los dejará ir Si no se ve obligado Por eso yo extenderé mi brazo Y azotaré a los egipcios Con toda clase de males Y finalmente El faraón Los dejará salir Palabra de Dios Te alabamos Señor